¿Sabes cómo se llama el cruce de una cebra con un burro, y con un asno? No te pierdas el video con las 10 curiosidades de la cebra. 1. Rayas únicas. Cada cebra tiene un patrón único de rayas. Similar a las huellas dactilares en los humanos, las rayas de las cebras son distintivas y no hay dos cebras con el mismo patrón. 2. Mamíferos de la familia del caballo. Las cebras son miembros de la familia de los caballos y pertenecen al género Ecus, al igual que los caballos y los burros. 3. Rayas para ahuyentar insectos. Se cree que las rayas de las cebras tienen la función de repeler insectos, como mosquitos y moscas. La combinación de blanco y negro parece confundir a los insectos y desalentar sus picaduras. 4. Especies en peligro. Algunas especies de cebras, como la cebra de Grevy, están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. 5. Híbridos inusuales. Las cebras han sido cruzadas con otros miembros de la familia del caballo para crear híbridos, como el zonqui, cebra y burro, o la sedonc, cebra y asno. 6. Velocidad y resistencia. Aunque las cebras no son tan veloces como los caballos, son conocidas por su resistencia y pueden mantener una velocidad constante durante largas distancias. 7. Vocalizaciones específicas. Las cebras se comunican entre sí mediante una variedad de sonidos, incluidos relinchos, gruñidos y ladridos, que utilizan para expresar diferentes emociones y alertar sobre peligros. 8. Socialización en manadas. Las cebras son animales sociales y tienden a vivir en manadas. Estas manadas a menudo incluyen un macho alfa, varias hembras y sus crías. 9. Gestación y crianza. La gestación de una cebra dura aproximadamente 12 meses, y las crías pueden ponerse de pie y seguir a la manada poco después de nacer. 10. Consumo de pasto. Las cebras son herbívoras y se alimentan principalmente de pasto. Tienen sistemas digestivos especializados para descomponer la celulosa del pasto. Si eres curioso, suscríbete.